La encuesta Gallup ha sido tema de conversación de todos los comentaristas y analistas de República Dominicana, desde los peso pluma hasta aquellos que están en el Partenón, en la élite de nuestro país. Ahora, yo quiero enfocarme en un punto en el cual nadie, absolutamente nadie ha deparado. Yo voy a desechar el tema de que Luis Abinader tiene un 48%, que Leonel tiene un 25% y que Abel Martínez tiene un 18, aunque pudiera detenerme un minuto y decir que esos números son sumamente provocativos porque plantean que en un escenario en el cual Abel Martínez y Leonel Fernández hagan causa común, la distancia que los separaría del presidente es o sería apenas un 5%. Y si usted lleva esos números al terreno de que eventualmente el presidente puede experimentar una erosión y que sobre la base del costo de la vida y todo eso, ese 5% puede disminuir, porque ojo con algo, no se trata de que Leonel y Abel Martínez tendrían que aunar esfuerzos para sumar puntos, no, se trata simplemente de que el presidente Luis Abinader reste punto y punto que él reste, punto que Paul Defoe sumaría la mancuerna Abel Leonel o Leonel Abel. Pero ¿saben qué? Ese no es mi tema. Ese no es mi tema. Señores, Leonel ha criticado a la encuesta Gallup, hay un video por ahí que está corriendo en las redes sociales, en donde Leonel se mofa diciendo que no debieron colocarlo en 48, que debieron ponerle un 84 al presidente, haciendo alusión o refiriéndose a que según él, en la actualidad, el presidente tiene mucho menos de ahí e incluso cuando los periodistas, los reporteros le abordaron inmediatamente, culminó su acto, él dijo que los números que él maneja hablan de un empate técnico en la intención de voto entre él y el presidente. Y es muy inteligente, por cierto, cuando él dice intención de voto, porque si al final del día, en las elecciones, los números que él dice no le cuadran, él puede perfectamente decir, yo todo el tiempo hablé de intención de voto. Naturalmente, el día de las elecciones, se dan otras tantas cosas que pueden impedir que una persona salga a votar. Por eso Leonel se refiere al término intención de voto. Ahora, ¿a dónde yo voy, señores? ¿Y por qué en verdad Leonel está molesto con la Gallup, a pesar de que planteó un escenario de crecimiento para la fuerza del pueblo? En el hecho de que hay un apartado de esa encuesta, en la cual se le pregunta a la gente, en un escenario en donde solo estén compitiendo, Leonel Fernández y Abel Martínez, ¿por quién votaría? Y ahí sale a relucir un dato a simple vista contradictorio, y es que Abel Martínez tiene un 23% y Leonel Fernández un 16%. Usted dice, esto es imposible, porque en el marco de esa misma encuesta, se me ha dicho a mí que Leonel Fernández compitiendo contra el PRM y compitiendo contra Abel Martínez tiene un 26%. Entonces, ¿cómo es posible que en un escenario face-to-face entre Abel y Leonel sea el candidato del PLD el que supere una diferencia considerable al expresidente Fernández? No es contradictorio y tiene una explicación. La lectura de ese número lo que da a entender es que en el PRM, o simpatizantes del PRM, ante el dilema de tener que poner a ganar a Abel o a Leonel, prefieren votar por Abel Martínez. Esa es la lectura que tenemos que darle a esos números a simple vista contradictorios, y que para mí, para un servidor, constituye el dato en verdad más relevante. Y les voy a explicar por qué todo el mundo sabía, todo el mundo esperaba que el presidente Luis Abinader sacase entre un 42% y un 50%. Sacó un 48%. Eso no es sorpresa. Todo el mundo asumía que la candidatura de Abel Martínez estaba o estancada o creciendo muy lentamente. Sacó un 16% en ese escenario y todo el mundo asume que Leonel está aumentando, aunque para ser sincero con ustedes, me sorprende, me sorprendió ese veintitantos que sacó Leonel en un escenario compitiendo cuerpo a cuerpo con el PRM y con el PLD. Para mí tiene menos, pero amén, está bien, yo puedo equivocarme, yo puedo equivocarme. Entonces, el dato más relevante es ese. Para mí ese es el dato que define el escenario electoral suponiendo que la encuesta Gallup haya sido precisa. Repito, el dato relevante aquí no es que se compruebe que Luis Abinader tiene un 48%, que Abel Martínez tiene un 16% y Leonel un 23% o un 18% o 25%, Corrijo, 18-25, ese no es el dato relevante. Eso viene básicamente a confirmar una percepción. Pero, que usted me diga a mí que en un escenario de competencia entre Abel y Leonel, la gente prefiere a Abel, lo cual significa que los PRMistas serían más proclives a votar por el candidato del PLD antes que por Leonel Fernández, es el factor decisivo. Y lo es, y es por eso que Leonel está viendo a la Gallup con recelo. Lo es porque le quita poder de negociación a Leonel frente a una eventual alianza con el PLD. Que ya, sorpresivamente, entre comillas, ya el mismo Temístocles Montaz ha confirmado que se han dado negociaciones, conversaciones de alianza con la fuerza del pueblo. Pero sobre eso vamos a hablar en otro capítulo. Lo que le molesta a Leonel de la encuesta Gallup es saber que Abel Martínez cuenta con una variable que lo puede colocar por encima de él. Y eso es lo que refleja la encuesta. Y eso es lo que se pudiese utilizar en la mesa de negociaciones. Porque ahora, ni tonto ni perezoso, Francisco Javier García va a ver esos números. Y créanme que sabrá cómo articular estrategias en base a eso. Leonel, que también maneja ese tema, cuando vio ese dato que nadie ha comentado, le dijo, aquí es que está el problema. Aquí es que está el problema y esto es lo que van a utilizar para cuando nos sentemos el asunto no se dé de manera vertical. Vertical es Leonel aquí, Abel aquí. Horizontal, que sería obviamente así. O, en el peor de los casos para Leonel, Abel aquí. Ese dato de que compitiendo cuerpo a cuerpo, Abel Martínez le saca cabeza a Leonel. No es favorable a la hora del expresidente Fernández sentarse en la mesa de negociaciones. Y con esto que aporto ahora, vamos a robustecer esto. No es lo mismo yo quedar desplazado a un tercer lugar, que yo quedar como la figura de tú a tú con el elemento que pudiera estar en segundo, Abel. O, yo siendo indiscutiblemente el segundo, pero que quede totalmente claro que en todos los escenarios soy la figura determinante. Todo eso se va a la porra, como dicen por ahí, con ese dato que todos han pasado por alto. Pero cuando uno lee y relee la pendiente encuesta, dice, ok, this is the point. Este es el dato que lo define todo. Y es el dato que puede utilizar, o que pudiera usar, Abel Martínez. Si lo dejan llegar, ¿eh? Si lo dejan llegar al 2024 como candidato. Y ya he dicho en varios capítulos, ¿por qué tengo mis dudas? O ¿por qué más bien el mismo Abel Martínez bien haría en considerar que él no está seguro? Y todos los movimientos que él haga a partir de, tomando eso como premisa. Yo soy un candidato con una candidatura que, entonces, Leónel Fernández ve la Galop con recelo, pero no por lo que todos piensan, pero no por lo que él mismo ha dicho, sino por el hecho de que Abel compitiendo contra él tendría una mayor intención de voto, alimentado evidentemente por los mismos simpatizantes del partido de gobierno, el PRM. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Leonel Fernández tocó una tecla prohibida. Al hablar en un evento del tema de la Gallup y pone en entredicho la veracidad de esos números y aquí viene la tecla prohibida que él tocó. Hablando de la relación de negocios que existía entre la firma encuestadora Gallup y la familia Corrigio. Entiéndase, Pepín y Manuel Corrigio. ¿Y por qué esa es una tecla prohibida? Señores, miren, es la primera vez que yo escucho en la política dominicana a un exponente de la misma hablar de las relaciones de negocio de empresarios dominicanos al más alto nivel, como lo es la familia Corrigio y las distintas formas que estos tienen de ejercer su poder a través de los medios. En este caso, la firma encuestadora Gallup. Yo diría que esto es reflejo de los nuevos tiempos. Yo diría que con esta aseveración el mismo Leonel Fernández está dando muestras palpables de que él es consciente de cómo se están manejando las cosas hoy día. Señores, aquí todo el mundo sabía que la encuestadora Gallup trabajaba o despachaba con el grupo Corrigio. Pero ese era un dato que no se tocaba. Se mantenía como una especie de tabú. ¿Y por qué se mantenía como un tabú? Bueno, pues porque durante décadas aquí, eso de decir fulano es dueño de tal canal, fulano es dueño de tal periódico, eso no se tocaba y no se tocaba porque era como hacer conciencia del otro lado del poder que corresponde a los empresarios. Porque en el momento mismo que usted hace conciencia de que los empresarios dominicanos tienen medios de comunicación, unas cuantas personas curiosas se van a preguntar ¿y por qué los empresarios tienen medios de comunicación? y tratando de responder esa pregunta, llegaran a conocer la parte oscura del juego de poder. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que Leonel dice, esa firma pertenecía a la familia Corripio y mientras estuvo bajo la égida de la familia Corripio, había veracidad, induciéndonos a pensar que la familia Corripio soltó a la Gallup en banda, en buen dominicano, porque o hicieron algo o desde el momento mismo que la soltó ya no merecía credibilidad. El detalle, y ahí viene el tema aquel de la tecla prohibida, es que hoy día la Gallup trabaja con RCC Media y RCC Media es una empresa mediática que dirige Antonio Espaillat, pero que a su vez tiene varios dueños, entre ellos la familia Vichini, entre ellos José Miguel González Cuadra y vamos a ver Vichini, José Miguel González Cuadra, no sé si la familia Brache está también metida ahí, ese datito no lo tengo, porque sé que la familia Brache tiene varias emisoras, Top Latina, Power 103 y no sé si tienen acciones también en RCC Media, pero lo que digo es que Leonel decir que una firma encuestadora no tiene credibilidad porque ya no está con los Corripios, pero al mismo tiempo es una firma encuestadora que trabaja para un medio que a su vez tiene como principales accionistas a otras tantas familias dominicanas que a su vez están emparentadas a nivel filogenético, por ejemplo Corripio y Vichini porque están emparentados vía matrimonios, eso como que es un asunto que no procede, o sea, se revela como que no hay delicadeza, como que momentáneamente Leonel Fernández perdió la delicadeza y esa es precisamente otra de las razones por las cuales hasta hace muy poco los temas de las distintas filiaciones e intereses empresariales era un tema tabú porque de una u otra forma están todos emparentados, están todos conectados, o yo diría más bien interconectados, entonces, Leonel por un lado salva a la familia de Corripio, pero entonces hunde a una familia o dos, porque Vichini y la familia González Cuadra están ambas emparentadas con los Corripios a nivel de negocios y a nivel familiar, entonces, por eso es que en el plano político o de cara a las figuras políticas es un poco difícil por no decir imposible tocar ese tipo de tecla, sin duda cuando Leonel dio ese paso y reveló eso o nos recordó eso, simplemente tocó una tecla prohibida que debe servirnos de indicios para pensar que en lo adelante se seguirán haciendo comentarios de ese tipo y con esto revelando cosas que ni sabíamos ni imaginábamos de las grandes familias dominicanas, la pregunta del millón, ¿por qué una o dos o tres familias quieren tener una firma encuestadora? Los Corripios hasta hace muy poco y ahora la familia Vichini y la familia González Cuadra traten de responderse esa pregunta. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces chao 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 Gracias por ver el video.